Marco Bueno, estoy muy contenta de poder presentar mi sencillo Se llama Si te atreves Lo escribí porque en esta carrera yo soy actriz, primeramente Y me lancé como cantante hace unos meses Y la verdad es que no ha sido nada fácil Y durante toda mi carrera siempre tuve una persona muy importante Que siempre me apoyaba Y me decía, súbete al escenario Aunque la gente te aguche Aunque no sepas hacer algo Tú siempre di que lo puedes hacer Porque nunca sabes de lo que eres capaz Hasta que no estás parada en el lugar que quisieras Así que escribe esta canción que se llama Si te atreves Porque esa persona tan especial es mi mamá Y siempre me decía que me atreviera Así que atrévanse a hacer cosas que a veces nos da miedo Ahorita estoy temblando y tengo miedo Pero me gusta a la vez Así que espero lo disfruten Gracias, gracias Gracias Gracias